Bien por ti Hay videitos con tu supuesto amor Que bien por ti Ojalá que tu felicidad te dure toda una eternidad Es tu vida, haz con ella lo que quiera A mi no me va a doler Dice un dicho, un rey muerto, un rey puesto A ti no te lloraré Si tu supieras que ahora me va mejor sin ti No te imaginas el bien que tu me hiciste a mi Si tu supieras que ahora tengo yo un nuevo amor Que me consiente y me da cariñito Si tu supieras que no me ha hecho falta Tu lo que paso, paso no hay nada que lamentar Tu lo que hiciste así Despreciaste mi amor Bien por ti Presumiendo tus mentiras De que muy enamorada Tu no tienes sentimiento para amar Bien por ti Escibiéndote en las redes Subiendo fotografía y videitos Con tu supuesto amor Mira que bien por ti ¿Quién te ve? Con tu carita de santa Diría que eres buena Pero no Tu solo busca aventura Destrozando corazones Pobre de aquel quien caiga En tu fuego Si tu supieras que ahora me va mejor sin ti No te imaginas el bien que tu me hiciste a mi Si tu supieras que ahora tengo yo un nuevo amor Que me consiente y me da cariñito Si tu supieras que no me ha hecho falta Tu lo que paso, paso no hay nada que lamentar Dice un dicho, un rey muerto, un rey puesto A ti no te lloraré Si tu supieras que ahora me va mejor sin ti No te imaginas el bien que tu me hiciste a mi Si tu supieras que ahora tengo yo un nuevo amor Que me consiente y me da cariñito Si tu supieras que no me ha hecho falta Tu lo que paso, paso no hay nada que lamentar Dice un dicho, un rey muerto, un rey puesto A ti no te lloraré Dice un dicho, un rey muerto, un rey muerto, un uerto, un rey muerto, un rey muerto, un ellging helo bloquee, un rey muerto, un rey muerto principal